Hola, excelente jueves. Antes de irnos a Mérida para el Foro Info Channel, te compartimos lo destacado del sector. Comenzamos. HP asegura que el mercado de América Latina tendrá en 2024 un crecimiento en ventas de equipo de cómputo de 14% respecto al año anterior por la IA. En México, las billeteras digitales generan ya el 27% de las ventas online, por ser uno de los instrumentos preferidos de los jóvenes pública y local. Instrumentos financieros con la criptomoneda Ethereum comenzaron a cotizarse en Estados Unidos y alcanzó un valor de $2,470 dólares por unidad. La firma de servicios de mensajería UPS concretó la compra de esta feta, que se especializaba en envíos para pymes. Con esta adquisición crecerá su cobertura en México y atenderá las demandas del Nier Shoring. La Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitó la comparecencia del CEO de CrowdStrike, George Kurtz, para hablar sobre la actualización defectuosa de su software, que generó graves problemas a nivel mundial. Hasta aquí las noticias. Comparte el video y no olvides seguirnos en infochannel.info. Te esperamos mañana en el foro.